Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y es un fuego que llena por dentro y lento, todo un día te entieras. Bando una mano arriba, cintura sola, baja media vuelta. Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Y salte duro, balanza que es una locura, morena cae a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver mexer con duro, balanza que es una locura, morena cae a mi lado, nadie va a quedar parado. Hoy, 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 hoy. ¿Qué piada quebrada cuturo? ¿Quién puede quebrada? Cuturo, vamos a empezar a cuturo. Hoy, 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 hoy. Se Isiame Moreno. Joí Rai, va a quedar paventada. Cuturo, hoy, 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 hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!